Pues buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a Herciferum 4. Estamos continuando la campaña con un día ruseando mucho y muy fuerte los focos, porque la verdad estoy con la curiosidad, ya digo que es una campaña más de primeras impresiones, más que por el objetivo de hacer una partida ascensiva. Vamos a cambiar un poco de música, a ver si va sonando algo interesante. Tema del eje. En el caso, que es más que nada una campaña, pues yo un poco descubriendo las novedades de la expansión, ver un poco cómo gestionar esto, que la verdad quizá no esté siendo lo más entretenido, por el hecho de que no estamos haciendo mucha guerra ni mucho menos, pero yo que sé. Y todavía no veo la forma de acabar con el tratado de Trianon, así que yo que sé. Lo que sí que sé, es que creo que tengo una idea bastante guay. Music. Vale. Y... 2016. Según esto, cometer un war... No, esto no es la música que estoy pensando. Pensaba que tenía la música, tío, pero parece que no. Sound. Vale, pues no, me he columpiado. Pensaba que tenía las canciones ordenadas, pero... Sí, sí, me he quedado mal, lo siento. No, pero es raro, ¿no? Marches la Luba Fest son estas, tío. Es que dicen que están todas modificadas el mismo día y no tiene sentido. No, pues nada, chicos. ¿Qué se le va a hacer? En fin. En teoría, a principios de este año deberíamos tener ya las nuevas fábricas, pero claro que igual se van a la porra. Ojo, es que tenemos un montón de modificadores ahora, tío. Ah, la infraestructura sí que hace que se construyan más rápido las industrias, fíjate. Vale, 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 pues interesante tener esto en cuenta. ¿Dónde narices están las canciones metidas, tío? Me estoy poniendo... Mosca. Quizá... En... Ay, calla, creo que sí que lo tengo, ¿eh? Music. Vale, se llaman Agression, Escalation y Retribution. Agression, Escalation y Retribution. Vamos a buscarlas. Aquí están, mírate. Son estas tres. Vamos a darles. Vamos a escuchar las nuevas canciones del DBC. Lo he encontrado. Lo he encontrado. Voy a subir un poquito el volumen que me dices. Vamos allá. Vale, estás hablando como muy bajito, ¿no? Si no nos decepciona. A ver, si veo que suena súper fuerte lo bajo, ¿eh? Pero creo que nos gozamos las nuevas canciones, tío. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. No sé si se oye, espero que sí, tío, porque está sonando súper bajito. Es como muy malvado, tío. Elegir un rey. Pues, muy bien. Invitar al príncipe de Asburgo. Los Asburgo dirigieron Hungría durante mucho tiempo. Y durante su reinado, el país formó parte de los grandes imperios de Europa. No hay duda de que volverá a poner un Asburgo al frente y llevará de nuevo Hungría a la cabeza. Y Miklos Porcic se convierte en jefe naval, lo cual es un logro, por cierto. Un logro. O sea, que si hacéis esto en Iron Man, lo que hemos visto hasta ahora, os llevaréis un logro. Uno de los nuevos logros, sí, sí. Además conseguimos un comandante naval, que creo que no tenemos, así que... Fíjate. Bueno, esto es diseñador peor, pero el comandante naval será esto, digo yo, ¿no? El alto mando. De canto. Muy orquestado, diría yo, ¿eh? Muy... Alemán, esto. Dura tres minutos. 3.48 y 3.07. Y bien con el DDC, por supuesto. O sea, son de pago. ¿Qué tal va España? Uhhh. Uhhh. Los fachas van a ganar. No va a durar nada la guerra civil, ¿eh? O sea, son de pago. O sea, son de pago. Estás van a ganar. Es que yo que sí, Investigación Industrial igual, ponemos. Vale, esto es Días de Trueno, no, yo quiero Escalation. Opinión mensual, ¿pero esto qué significa el mejorar las relaciones? Bastante cutre, ¿no? Es que no me interesa nada, tío. O sea, es como muy concreto. Es que podemos pillar una de estas, pero por pillar, tío, no me hace mucha gracia. Galancia y experiencia de ejército a diario, pues miremos a poner este tipo. Así podemos ir metiendo mejoras y tal, aunque no nos venimos de algún tipo. Bueno, es que tampoco podemos tener unidades, eso es un círculo vicioso en realidad. Y esto de tener aviones sin estar produciéndolos desde el principio también es muy absurdo. Bueno, si os fijáis ahora, los aviones cuando los desplazamos aparecen en el mapa y se mueven a ver con un icono, va a hacer un merge. ¿Veis que tiene una nueva interfaz, no? No, uno puede hacer un merge. Merchandising. Mira, cubrimos, cubren toda esta zona eventualmente. La detección de aviones, vale, que va variando, ¿no? Un poco se va a hacer. Vale. Vamos a bajarlo un poquito ya. Que si no, es que estoy viendo que no se me va a ir a mí. Y es que tengo bastante forzado el volumen. Que si, un poco eléctrico a veces, no sé por qué. Vale, esto está casi. Entonces, Otto von Augsburg se convierte en líder del partido no alineado. Ojo, ganamos más poder político y podemos crear una facción. Y en teoría nos va a ser un evento, que es que Otto acepta la corona de Hungría. Claro, es que, dice, los Augsburg dirigieron Hungría durante mucho tiempo y durante su reinado el país formó parte de los grandes imperios de Europa. No hay duda de que volver a poner un Augsburg al frente llevará de nuevo Hungría a la grandeza. Claro, claramente, tener un Augsburg al poder significa ser un imperio. Estoy de acuerdo. Claramente. Bueno, eso lo haría que a Cataluña, esta gente. Veremos qué tal. Ay, amigos míos. Claro que están con el Partido Comunista de España, el PC, liberando la resistencia izquierda republicana aquí. Vale. Invita al principio de Augsburg. Y antes de leer el evento vamos a ir a darle al referéndum. Vale. Y cuando nos llevamos con Agustría. 100 todavía. Vamos a dar las mejores relaciones, yo creo. Vale. Por si acaso. En fin. Otto acepta la corona de Hungría en busca de un rey apropiado. Vale. El desastre de Hindenburg. El rey de Hungría extendió una invitación a Otto de Habsburgo para regresar a las tierras que hasta hace poco fueran gobernadas por su familia. Otto, que había vivido en el exilio por toda Europa Occidental desde la Gran Guerra y la disolución del imperio de su padre, optó por aceptar la oferta. Y hoy, entre grandes fanfarias y celebraciones, ha sido coronado rey de Hungría en una ceremonia solemne en el Palacio Real de Budapest. Durante el discurso de su coronación, el rey ha dado las gracias al pueblo húngaro por su lealtad y devoción. Ha jurado que volverá a haber unidad a las tierras de los Habsburgo y ha prometido que esta vez en un día será la parte constituyente dominante. Ya no seremos un reino puramente nominal. Claro. Un reino solo en el nombre. Tiene sentido. Aquí vemos a Otto von Habsburg petándolo claramente. Tenemos el restablecimiento de los Habsburgo. Más apoyo para neutrales, más unidad nacional y más ganancia de poder político. Está muy bien este foco. Y en teoría ganamos un jefe de la marina. Pero parece que no ha sido así. Pues no, no ha sido así. No sé dónde se ha metido este hombre, pero desde luego no está aquí. Una lástima creo que se le va a hacer. Bueno, veremos. Pero es que sigo sin ver cómo... No sé, seré muy pesado, pero sigo sin ver cómo perdemos tierron por aquí. Pero bueno. Claro, porque aquí estas decisiones... Estas decisiones ya implican tener tropas que no tenemos claramente. O sea, que como no lo perdamos con alguno de estos dos eventos, no lo vamos a hacer. Porque por aquí ya no podemos tomar ningún camino. Este es totalmente industrial. Y este es el realme. Acuerdo de Bled. Ojo. Vale, vale, lo perdemos por aquí. Vale, pues hay que ir a por esto también, eh. Vale, pues una vez hagamos el Aslus impostor este, vamos a hacer el rearmamento, vale. Vale, vale, vale. Me lo habréis dicho 20.000 veces, probablemente. Y no lo habré visto. Gracias a Dios. Seguramente este sea el último capítulo... No, va a ser el último capítulo de hoy. Es el tercero. Así que procederemos a hacer... O sea, que quiero decir que a partir del siguiente capítulo ya voy a tener en cuenta todo lo que hayáis escrito. Y por supuesto, voy a haceros caso. Sobre todo de cara a... Probablemente jugar un directo al día siguiente. O sea, hoy es 9. Pues un directo el día 10. Y de algún modo, pues... Si no, a subir un capítulo normal. Ya veremos. Se lo hago a leer un capítulo cada día de cada una de las series. Salvo el primer día, claro. Que yo entiendo... Bueno, depende del apoyo que haya. Igual esto lo estáis viendo el día 10. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Eso depende enteramente de vosotros. Para bien, quiero decir. O sea, que no estoy aquí hoy exigiendo nada a nadie. Claro, en función del apoyo. Vamos a por velocidad de construcción. Todavía más. Uy, se nos ha construido una industria civil. Qué bueno. Vale, yo no me la jugaría realmente a sacar más... El diciembre. Bueno, fíjate que ya sacamos dos por año. Que no está mal. Vamos a por esto. Y con esto todavía más, claro. Vale, pues el real mes se pinta bien. El caso es... Estamos haciendo el referéndum. ¿Nos interesa ir más allá? No. Porque conseguiremos núcleos que no vamos a tener posibilidad de hacer. ¿Sabéis? Vale, pues después de este... Yo os oigo la música súper fuerte. Voy a dejarlo un poco más. Después de este... Urbanización... No. Iremos ya por el rearme, ¿vale? Bueno... El aire... El aire... Bueno... Esto nos exige a los dos, ¿no? Porque guerra naval... ¿Qué guerra naval vamos a hacer? Cheta. Chutado de la cabeza. Que no tenemos... Acceso al mar. Cuando no vayamos por el río... No sé qué mar vamos a tener. Bueno, pues claramente hasta el acuerdo de Bleck. Tampoco hay falta ir más allá. Movilidad y tal. No, es que de verdad. Solo hay que ir hasta el acuerdo de Bleck. Luego ya volveremos a industria. Ya veremos qué hacemos. Que desde luego es prioritario recuperarlo. Bueno, en principio lo de Austria con la cuestión de relaciones ya deberíamos ir bien. A ver si es cierto. ¿Qué está haciendo la Alemania nazi? Que realmente nos queda un año y pico todavía. Que realmente no vamos tan sobrados. Me explico. Vale. Bien por ti, señorita. O sea, por investigación industrial. Y a ver, a ver. Cruzo los dedos porque Austria acepta el referéndum. Le hemos construido ferrocarriles de algún modo. O sea, espero que sí. ¿Qué está haciendo Rumanía? A ver qué hacen nuestros vecinos. Red de transporte del Danubio. Está guay. Supongo. Aquí podemos ver un poco el foco de Rumanía. Básicamente añadí infraestructura, ¿no? He visto algo de Hungría por ahí. Golpe de estado del rey Miguel. Está guay esto de poder acceder ahí monarquías chulas. Vale. Termina la guerra civil española. Ganan los de derechas. Al final de la guerra civil española. Me parece muy bien. Vale. Estudios de fortificación. Legado industrial. Rumbo político. Parece... No parece muy interesante. Ojo, tiene un montón de opciones, eso sí. Pero un montonazo, vamos. No son árboles muy grandes, pero tienen un montón. Claro, también estamos yendo históricos cuando nosotros no estamos yendo, ¿no? Es curioso. Bien, bien. Termina el referéndum, ¿eh? Atentos. Vamos a ver qué sucede. Confirmar. Vale, entonces... Bueno, ¿en qué pasa, no? Vamos a empezar con el real momento secreto. Que nos da más población reclutable, ojo, ¿eh? Eso nos interesa. Vale, pues así sale el evento. Vamos a empezar a bajar ya la velocidad. Si es que sucede algo. Purgas de liderazgo en la Unión Soviética. Purgas, perdón. No pugnas. Estoy tonto. Bien, entonces, ¿qué pasa? Triunfa el referéndum. Poco después de la medianoche, Kurt Susnug ha anunciado que el pueblo austriaco ha votado a favor de la Unión con Hungría. Que haya un telegrama en el que se ofrece formalmente a Otto Bonansburg la corona de Austria en un primer paso por resucitar la doble monarquía. ¡Excelente! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Joder! ¡Cómo la... Vale! Eh... 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 No, no voy a sacar tanque de la gran guerra, claramente. Es que son muy... Ah, no tenemos tecnología todavía, tío. Vamos a poner un poco, pero por poner, tío. Y hay que gastar fábricas... A ver, es inevitable, yo qué sé, tío. Con esto nos basta, ¿no? Espero. Vale, hemos ganado bastante ejército. Mmm... Austria decidió unirse a Hungría. Ante la existencia de los húngaros, Austria ha celebrado un referéndum sobre la posible reunificación de las dos naciones bajo la colonia de los Habsburgo. Casi se ha completado el recuento, pero ya queda claro que el resultado es una mayoría aplastante a favor de la reunificación. No se ha informado de las irregularidades en el proceso de votación y el gobierno austríaco se ha visto obligado a reformarse para convertirse en un gobierno regional del estado húngaro. Aunque el pueblo húngaro ha cogido la noticia con gran alegría, es posible que las repercusiones políticas del referéndum dejen heridas profundas en toda Europa. No nos hemos olvidado de nuestros vínculos fraternales. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale. Eh... Vamos a poner este jarrito aquí. Vamos a unir esto aquí también. No, no me está entendiendo. No ha hecho lo que yo pensaba que iba a hacer, vaya. Vale. Vale. Y pues todos los unís aquí con intención un poco de... Vale. Lo tenemos que hacer de este modo, entiendo. Y pues eso, uniros. ¿Ya? Vale. Perfecto, lo están haciendo. Bien. Sin plantillas para la artillería, entiendo. Vale. Vale. Pues vamos a poner una plantilla. Mmm... Seguimos sin... Mmm... Tropas, claramente. Pero ya tenemos algún tipo de infantería y tal. Quizás sería interesante sacar tropas de este tipo. Aunque sea por tenerla, ¿sabéis? Y me falta artillería. Pero artillería quizás sea lo mejor meterlo aquí, ¿no? No, no puedo todavía. God damn it. Bueno, necesitamos población recutable. Está claro. Y ver cómo se va avanzando esto, que no lo sé. Bueno, en cualquier caso, un primer paso. Eso está claro. Veremos si nos vamos rearmando. Pero, desde luego, Otto Bonansburg debe estar que no acabe en sí de julio. Lo vamos utilizando por aquí, chicos. Ya digo, mañana más y mejor. Y nada más. Recordad que están las redes sociales por la descripción. Así como el Patreon si queréis apoyar económicamente al canal. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.